También nos han hablado de otros lugares, de por aquí cerca, y esperando en Dios que todo nos salga bien, vamos a alcanzar hasta a cubrir todo ese sector, esos sectores. Y si no podemos, pues vamos a ver qué hacemos, nos vamos a rebuscar. Eso como se comienza no va a ser fácil para los que están afectados, porque no creas que solo porque se quita el agua, lo van a mandar por la casa, eso va a ser hasta que se quita todo el invierno. Y para que vea a la gente que a veces donan por primera vez, o quiere donar para la próxima, porque a veces se ponen en duda algunos que dicen, esto quizás para otra cosa van a ocupar. No, siempre llevamos algo siempre así en cuenta, todo lo llevamos anotado, un cuadro bien hecho, aunque a veces para lo que jugamos, pero es lo mínimo. Pero, entonces, no nos quedamos con nada de esto, todo esto es transparente, todo lo llevamos a las personas que sí lo necesitan. Y pues, recuerden que si usted ayuda, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, así está la cosa, vamos a llegar a cualquier rincón donde podamos abarcar. Porque esto tiene que estar perro, dice. Porque ya, bueno, el primer día ya pasó, gracias a Dios. El segundo que es este, y bien que son como cinco o seis días. Imagínate, cinco o seis días más. Ah, si es que esta lluvia, quiera o no, no se ve tan recha, que se guía. Pero, ya está empapada. Y más que los puentes y todo eso, ya están tapados, pues, prácticamente ya están tapados. Pero, no, 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 no. Nos dedicamos a ayudar al que lo necesite. Y ahorita esa cosa no es ni una parte. Entonces, eso es, si se ponen dudas, pues, se ponen en qué pensar, pues no. Aquí está, su ayuda va a servir de mucho. A personas solo recuerden que un niño o una niña con su madre en brazos y el agua hasta la cintura. Y esperando de que alguien las ayude. Entonces es muy difícil eso. Muy difícil, bastante. Personas que están aquí atendadas, atendiendo a trabajar, ¿de dónde les va a llegar una ayuda? Pero bien, Dios nos tocó el corazón. Dios nos tocó, nos dio el pensamiento de decir, vamos, hagamos esto. Porque prácticamente los habíamos enfocado en hacer videos allí en los patas, divirtiéndonos y todo eso. Pero recuerden que nosotros los podemos estar divirtiendo y todo eso. Y podemos decir, que caiga la lluvia, que caiga la lluvia. Pero no sabemos también la mente de otra persona, de cómo la está pasando. Mientras otras personas están sufriendo, nosotros estamos cómodos. Entonces, ajá, Dios los alumbró la mente y dijo, vayan, vichos, allá. Allá los necesito. ¿Por qué nosotros? Quizás porque nosotros, ¿cómo podemos decirlo así? Nosotros siempre andamos de, 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 no, 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 de, como puente, algo así. Como decir, lo voy a ocupar a estos jóvenes, que vean de que, si se puede y pues. Nosotros nada más estamos poniendo las manos. Esto ahorita creo yo que siento de que Dios los está, los está usando. Por decirlo así, Dios los está usando y, y la verdad porque nosotros vamos a poner nada más las manos, la ayuda. Vamos a entregar todo eso. El esfuerzo de nosotros. Si no se sientan de que este es un trabajo, ni nada esto, sientan de que esto, con todos los ánimos. Ajá, con todos los ánimos, sientan de que con todos los ánimos, porque recuerden de que si usted estuviera en esta situación, otros quisieran que les ayudara. Ellos nunca saben en el mundo que les pueden necesitar. Es cierto. Ellos pueden necesitar de esa manera, pero vos pueden necesitar de otra manera. Por la misma, o de la misma manera, pero si usted estuviera en esta situación. Incluso, no es necesario como esperar que a uno le diga esto, sino con el hecho de que uno se sienta y se ponga en los zapatos de esas personas, ya se siente pues que cualquiera quisiera una ayuda. Y gracias a Dios nos mandó para, ahí es para lo que es la barra de la barra de limón. Tuvimos la necesidad, pues nos alumbró realmente todo, hicimos el envivo y gracias a Dios que nos fue bien. Y gracias a los de los dolores, porque la verdad no esperábamos que fuera demasiada la ayuda. Nosotros sabíamos que nos iban a ayudar, pero no con tanto. Y la verdad que gracias a Dios y gracias a ellos es que se ha dado la oportunidad y que ahora vayamos a ayudar a la gente que estuvimos ayer. Y lo que le estaba diciendo a Danilo es que le pide la alegría que puede causar un juguete a un niño. En el video se me ocurre, cuídame, bien osálico la verdad, porque se siente uno hierba, porque imagínate, le partimos un juguete a un niño en este momento, en esta situación. Y sacarle una sonrisa a un niño de esa manera. Lo que está pasando. Lo que está pasando. Porque ayer, cuando nosotros fuimos a dejar la cancioneta de los juguetes a los niños, solo le dimos los juguetes a los niños y rapidito empezaron a jugar entre ellos, allí en el albergue. O sea, ellos lo ven desde otro punto de vista, pero la preocupación que tienen los papás, ellos no saben. Pero es bonito porque, digamos, el polio va a hacer un juguetillo, ellos empiezan a jugar, va, y se distraen su mente y empiezan a pensar tal vez otras cosas y no ven, no se ponen a ver tal vez lo que el papá está atestando, va. Así que es que está bonito llevarles ayuda. Y también hay que otra cosa de que, digamos, nosotros lo hacemos con todo el amor posible. Porque, vaya, la noche nosotros dormimos días bonitos, en la casa, 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 pero si revisamos la noticia, mucha gente tiene que madrugada la puerta en la vacuna, la noche, la noche, no pudieron dormir bien. Y en cambio, nosotros, pues gracias a Dios, en los lugares donde vivimos, no, no, claro, aquí están bien todos, pero no, no había limitación ni nada de eso. Podemos estar durmiendo en los niños, en los frescos y todo. Y que nuestras familias están vivos, va, a ver si estamos vivos. Sí, también. Pero bien, vamos a echarnos esa misión, a ver qué dice. Ahorita en la noticia estaba saliendo, yo leí ahí que están suspendidos todos los trabajos de empresas y todo eso, sí, va. Pero menos la primera línea, que es doctores, policías, protección civil. Imagínate nosotros también que aquí andamos sirviendo de puente, va, por viajadas, la chavotecultores. Bueno, yo de mi parte, va, yo siento que no, no es como un trabajo, porque yo me despierto temprano, aunque no lo puedan creer así, hasta yo llevo temprano así, porque yo digo, va, este, porque yo sí he pasado por eso. Y no me lo van a creer, pero yo sí he pasado con esto. Mi paterna es testigo cuando yo vivía con mi tía, con una tía que ya falleció. Pero sí vivíamos en una zona bien arriesgosa. Entonces, mirar que mi vecino, mi otro vecino, se le estaba hundiendo, y a mí también, y entre todo, ahí existe la unidad, la unidad, porque en chambre y todo eso, sí, ahí se daban hasta pelear. Pero en esas ocasiones, mirar, tenés sal, sí, vos tenés tortillas, ajá, vos tenés tortillas, todos se pasaban así, y ajá, bien unidos. Y he pasado por eso, y yo me acuerdo de que nosotros nos poníamos en qué pensar con los guacales, a sacar el agua, a subir las cosas, porque perder una, o sea, no tener empleo, no tener empleo. Y perder tan entera un sillón, quizás que te lo han regalado, y con tanto esfuerzo lo has comprado, perder una cama, o perder algo valioso, o una refri, por decirlo así. Tanto que te ha costado, también. Tanto que te ha costado, y perderlo es como que no, pues, hasta a veces llegamos a la conclusión de decirle, Dios, ¿por qué a mí? A reclamarle a Dios, pero no sabe Dios, o sea, no sabe la persona. Ajá, eso le decía Dios. Y otra cosa, por ejemplo, los de la barra, como son costeras, ellos prácticamente sobreviven de los que van a, no, del turismo, del turismo, del turismo. Y así, ¿cómo está? ¿Cómo va a dar el turismo? Sí. Otra cosa también te tiene que ver. Nosotros somos turistas y vamos para allá. ¡Cámonos, vamos a ver! Pero no vamos a comprar ustedes. ¡Cámonos pescados! Nosotros, como guerreros, como misioneros que somos, así que Dios los ha puesto en esta misión, y hagámoslo con buenos ánimos, andemos con todo, y así que démosle, pues, manos a la obra. ¡Cámonos, por ejemplo! ¡Cámonos, por ejemplo! ¡Ajá! Y la mexicana no es porque le guste huevonear aquí también, porque allá huevonea más. ¡Cámonos, por ejemplo! ¡Cámonos, por ejemplo! ¡Ajá, una petra también, cabal! ¡Petra! ¡La chiquilín! ¡La chiquilín! ¡La chiquilín, la chiquilín! ¡La chiquilín, la chiquilín! ¡Hasta los pollos salen hoy! ¡Ah, los pollos, pollos! ¡El capo también! ¡Mundo! 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 Entonces, esto no es algo que... ¡Ajá, Entonces, démosle mano a la obra y hay que meterle.